Como contribuyente, ¿cómo puedo saber qué tipo de factura debo emitir? Todos los contribuyentes que no están dentro del artículo 8, de las actividades señaladas en el artículo 8, pueden utilizar un método de facturación, bien sea de forma libre o formal. Eso es la elección del contribuyente. Vamos a aclarar. Artículo 8 de la providencia administrativa. De la providencia administrativa 007, donde está la serie de actividades que tienen que ser utilizadas exclusivamente o facturadas a través de maquinaria. Sí, básicamente el artículo lo que hace es detallar quienes aplican para una u otra. Exacto. Este podcast es patrocinado por Business Accounting Services. Abogados y contadores en un mismo lugar. Investmentif. Independencia financiera. Haz la realidad. Interbono. La casa de bolsa de los emprendedores. Interedu. Brindando educación financiera y gerencial. Impersenter. Pinta con los que saben. Pinta con Impersenter. Ignotec. Genera tu propia energía. Porque en Ignotec somos energía. Deseo. Restaurante y bar. Ven y pide un deseo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast Cápsula Profesional. En esta oportunidad nuevamente me encuentro con la licenciada Mercia Aguilar. Para los que no nos conocen, yo soy el licenciado Andy Oropesa, la licenciada Mercia Aguilar. Ambos somos socios directores de Business Accounting Services y hemos creado este formato para compartirles contenido de valor. ¿Ok? Ahora bien, en esta oportunidad traemos un invitado especial. Te dejo la palabra a ti para que lo presentes, por favor. Nuevamente bienvenidos a Cápsula Profesional. Como ya es costumbre para nosotros, hoy nos encontramos muy bien acompañados. Vamos a tratar un tema que para algunos suele ser común, pero son muchas de las dudas las que nos llegan a nuestras redes sociales con respecto a este tema. Y qué mejor que tratarlo con el especialista en el área. Él es Javier Vargas, él es licenciado en contaduría pública, es ingeniero en sistemas, además es fundador y vicepresidente de la firma Vargas Tarantino Asesores, es fundador de Instituto Integral de Desarrollo Profesional y fundador de cooperación de la corporación Soltej. Nuevamente, Javier, bienvenido a Cápsula Profesional. Gracias, Ávila y Messi por la invitación, agradecido de estar acá. Y bueno, le agradezco también por la iniciativa que tienen a través de este tipo de programas y de experiencias que dejan un sabor de gratitud ante toda la comunidad, sobre todo los muchachos que están comenzando en esta generación, vamos a llamarla así de oro, de la contaduría pública. Tal cual. No, buenísimo, Xavi. Mira, hoy vamos a hablar sobre la facturación en Venezuela. Ok, nos vamos a disertar sobre todo, todo lo que es la parte de cuáles son las formalidades o quiénes deben facturar, de qué estilo y de qué modo. En esta oportunidad, pues, Javier, vamos a disertar. ¿Cuáles son los tipos de facturación que existen en Venezuela actualmente? Bueno, los tipos de facturación actualmente son los que están enmarcados en la providencia administrativa 0071, como la madre de todas las normas en esta área. Tenemos la forma libre, tal formato, máquinas fiscales. Ok. También tenemos una providencia administrativa que no se ha entendido mucho, que es la 0032, sobre servicios masivos, en especial porque muchos piensan que pueden tener una facturación digital, sin saber que en esta providencia administrativa 0032 están los puntos, las claves para poder optar ese sistema. Pero, en general, ese sería la factura o los formatos de factura actualmente en nuestro país. Ok. Tenemos forma libre, factura de formato. Formato, a través de las máquinas fiscales. Claro. Y a través del sistema alternativo, que puede ser digital, utilizado mucho por lo que son empresas de servicios masivos, como la electricidad, empresas de telecomunicaciones, como siempre TV, etc. Siempre TV, digital, digital, ese sistema. Bueno, este tema, yo sé que la audiencia lo va a amar, porque, de hecho, son muchas las dudas que surgen en cuanto a esto, aun cuando es muy común, porque la mayoría de las personas acá, pues, nos vemos obligados a facturar o a recibir facturas. Y lo que queremos en este episodio, precisamente, es aclarar cada una de esas dudas que nos llegan a diario. Otra de las preguntas que tenemos es, como contribuyente, ¿cómo puedo saber qué tipo de factura debo emitir? Ok. Bueno, mira. Todos los contribuyentes que no están dentro del artículo 8, de las actividades señaladas en el artículo 8, pueden utilizar un método de facturación, bien sea de forma libre o formato. Eso es la elección del contribuyente. Vamos a aclarar. Artículo 8 de la providencia administrativa. De la providencia administrativa 0071, donde está la serie de actividades que tienen que ser utilizadas exclusivamente o facturadas a través de máquinas fiscales. Ok. Sí, y básicamente el artículo lo que hace es detallar quiénes aplican para una u otra. Exacto. Todo lo que está dentro de ese artículo, de esas actividades, son o tienen que tener, sin, vamos a decirlo de esa forma, no pueden optar a otro sistema de facturación que no sea la máquina fiscal. Excelente. Buenísimo. ¿Y quiénes no están obligados a emitir factura? Bueno, ¿quiénes no están obligados a emitir factura? Las personas naturales que no ejercen ningún tipo de actividad profesional, no sean contadores, personas naturales que están bajo relación de dependencia, no necesitan emitir factura. Los empleados, por ejemplo. Exacto. Ellos no necesitan emitir factura y que no tengan ingresos superiores a las 1.500 unidades tributarias, que es lo que marca la provincia administrativa 071. De resto, toda aquella persona natural o jurídica que genere actividades onerosas enmarcadas en el artículo 3 de la ley de IVA, artículo 5 de la misma ley de IVA y artículo 2 de la provincia administrativa 071, están obligados a emitir factura. Sí, es importante que se aclare de esa manera porque hay personas que creen que, bueno, soy persona natural, no estoy obligado a emitir factura, pero resulta que está generando ingresos superiores a esas 1.500 unidades tributarias. Y hay que tener presente también el tipo de actividad que está generando la persona natural, porque si es una persona, por ejemplo, un abogado, ellos tienen que emitir factura por sus honorarios profesionales. Tomando en cuenta el artículo 8 de la provincia de la que estamos hablando, específicamente 0 0 0 7 1, si vendemos cualquiera de esos productos al mayor, ¿también debo tener impresora o máquina fiscal o ya quedo automáticamente excluida? Mira, para poder responder a esa pregunta tienes que analizar muy bien la actividad del cliente. ¿Por qué? Porque allí en el artículo 8 hace mención de actividades o de venta al detalle, consumidor final, pero una de las condiciones que aplica el artículo 8 es que se le venda a un consumidor final, esa persona natural que no necesita la factura como prueba de desembolso. Y hay que definir muy bien qué es lo que es a detalle y qué es al mayor. Porque muchas personas piensan que al mayor es vender dos productos, tres productos. Tres productos en una sola venta. En una sola venta. Eso es al mayor, no necesito máquina fiscal. Eso tienes que analizarlo porque eso también tiene que ver hasta dónde llega el detalle. Pero realmente la mayoría, en el 90% de los casos de estos tipos de contribuyentes, venden realmente al detalle. Solo que creen que vender cinco, seis, siete o diez productos de una misma categoría es al mayor. Tienes razón. No, pero pasa actualmente que por ejemplo, cuando existe una fiscalización del CENIA, y esto es un tema que hablamos en uno de los episodios anteriores, nos indica el fiscal que en el libro de ventas, cuando ya aparece que le vendiste a una persona natural, ya tienes que adherir este tipo de facturación al medio de facturación de impresora o máquina fiscal. En este caso, ¿es así? O si yo soy una empresa que vendo por factura tipo formato, forma libre al mayor, subdistribuidora de ese tipo de productos enmarcado en ese artículo 8 de la providencia, aunque le venda un día más que otro a una persona natural, ¿ya debo adherirme a ese medio de facturación? Bueno, la respuesta la tiene el mismo artículo 8, que ella indica que tiene que cumplir que le vendan mayormente a personas. Ah, mayormente, no al mayor, que es lo que se tiende a confundir. Es decir, yo vendo, por decirte un valor, mil dólares al mes, de esos mil dólares, seiscientos a personas naturales, tengo que tener máquina fiscal, ¿ok? Si yo le vendo al mayor, vendo cualquier producto al mayor, pero le vendo a las personas naturales uno o dos, a la cuaresma, y todos los demás productos que vendo a esa persona jurídica, no debería tener máquina fiscal. Por eso que es importante analizar cada cliente, cada contribuyente, para poder tomar una decisión y saber hasta dónde se puede aplicar o no ese artículo. Perfecto. No está buenísimo. ¿Cuál es el uso correcto en este caso de las órdenes de entrega, guías de despacho, o las notas de entrega actualmente? Ya, y quiero hacer un hincapié aquí. Es importante que presten atención porque se confunde mucho la fulana nota de entrega con la que realmente es aceptada por lo que sería la administración tributaria. Esa es correcta. Entonces, presten mucho atención en este punto. Primero, que una nota de entrega, comúnmente la llamamos así, pero ella es la orden de despacho o guía de despacho, etc. Tiene que cumplir con las formalidades establecidas en la provincia administrativa 0071, en que está impresa a través de una imprenta autorizada. Autorizada. O sea, que una nota de entrega que sea impresa en hoja blanca, en un archivito. ¿Qué es lo que comúnmente se ve? O sea, la gente emite notas de entrega a diario impresas en su oficina, en una hoja carta, elaborados por ellos mismos. No, eso tiene que cumplir lo que establece la provincia 071. Tiene que tener un formato autorizado. Perfecto. Qué ojo, no estamos diciendo que la nota de entrega es un medio de facturación. La nota de entrega o orden de entrega, guía de despacho que también está enmarcada en esta provincia administrativa, habla solo y únicamente para el traslado de la mercancía o etcétera. No es un documento que sea fiscal, pero obviamente tiene que estar autorizado por la imprenta, o sea, tiene que ser impreso ese formato por una imprenta autorizada, valga la redundancia, autorizada por el CENIA. Exactamente. Entonces, la nota de entrega, popularmente llamada así, primero tiene que cumplir lo que establece la 071 y segundo, se debe utilizar solo para el traslado o el movimiento de una mercancía de un sitio a otro que no representa venta, que no representa la venta. Es decir, la nota de entrega no es equivalente a una factura. Aunque en el artículo 13 de la ley de IVA nos dice que en el momento en que se emita la factura o se entrega el bien, cuando se realiza la venta o se presta el servicio, ya allí nace la obligación tributaria. Lo que ocurre primero, la emisión de la factura o la entrega del bien o del servicio. Pero, ¿qué puedo yo hacer con una nota de entrega? Bueno, yo hago la nota de entrega, la estipula a dónde va a ser trasladado, dónde va a ser despachado ese producto, pero esa nota de entrega tiene que estar acompañada por la factura fiscal, lógicamente. No como ahora que se ha utilizado la nota de entrega como una factura. Inclusive colocan hasta IVA. Sí, eso es lo más común. Y muchos a veces le preguntan en las redes sociales, ¿yo puedo aprovechar el costo o el crédito fiscal de esa nota de entrega? No. No, el artículo 27 de la ley de impuestos a la renta establece que el costo para la mercancía o los productos que van a ser revendidos tiene que ser el que está amparado en la factura. No es la nota de entrega, es amparada en la factura. Entonces, se perjudica el que emite la nota de entrega y perjudica también al comprador porque no se puede descontar ese costo. Claro, ya que no lo va a poder aprovechar en el término fiscal como tal. En el término fiscal. Y otro punto que, bueno, que también generó mucha incertidumbre en nuestras redes es el uso de la palabra serie que va precedido en una factura. Ok. ¿Cuándo una factura debe ser precedida por esta palabra y cuándo no o por qué se lleva a cabo esto? Ok, esa respuesta la podemos obtener primero en el artículo 10 de la provincia administrativa 071 y en el artículo 11. En el artículo 10 estipula que las personas o los contribuyentes que tengan que emitir o que estén emitiendo facturas por forma libre lo tendrán que hacer exclusivamente a través de un sistema computarizado. Ok. Cuando falle ese sistema computarizado yo tengo que tener una factura o un talonario de factura comúnmente llamado contingencia pero ¿cómo hago yo para identificar cuál es el talonario normal y el talonario de contingencia? Sí, el de forma libre y el de contingencia. La palabra serie. Ok. La palabra serie. Ojo, que este de contingencia no solo es para los que tienen máquina fiscal. Exacto. También para el que utilice el tipo de forma libre el tipo de facturación forma libre. Que tenga un sistema computarizado. No, hacemos énfasis en esta pregunta porque hace poco nos tocó un cliente de Puerto Ordaz y cuando le emitimos porque ellos se tienen que adherir al medio de facturación de impresora o máquina fiscal cuando le emitimos los talonarios de contingencia venía la palabra precedida serie. Exacto. El número de factura. Entonces él nos alegaba que no puede decir serie porque yo no tengo sucursal y no precisamente que eso es lo que también quería hablar no precisamente tiene que decir serie porque sea una sucursal sino que es la factura para diferenciar una contingencia de otro. obviamente más adelante si es que existe una sucursal puede también agregarsele la palabra serie porque cada sucursal tiene una letra sucursal serie A serie B dependiendo de cada sucursal que vayan abriendo. Aquí por lo menos en Caracas se puede observar algunos establecimientos grandes que tienen serie guión Caracas y el número de factura porque tiene una sucursal una principal de Caracas y le preside la palabra a la ciudad. Exactamente. ¿Qué pasa también en el artículo 11 de la provincia administrativa? Aquellos que tengan máquina fiscal como medio de facturación cuando esa máquina esté inoperante no pueda ser emitida una factura mediante esa máquina fiscal se debe utilizar el talonario alternativo entre comillas es decir el de contingencia. Aunque en ese artículo 11 no estipula una palabra serie para aquellos que son los ruteros los vendedores fuera del establecimiento se sobreentiende por analogía que se debe tomar para esos vendedores que necesitan un talonario en la calle que deberían tenerlo yo tengo acá un establecimiento de comida rápida dentro del restaurante como a las personas y también le hago el despacho a domicilio en ese despacho debería tener un talonario de factura para eso muy poco utilizado en Venezuela realmente aquí muy poco lo utilizan de esa forma incumpliendo realmente el uso que vemos que le dan a los talonarios de contingencia generalmente es para cuando la máquina se encuentra inoperante por cualquier motivo pero es para eso para las máquinas cuando están operantes pero también es para esos vendedores que están en la calle que deben tener una serie para identificar cuál es el que está porque ellos tienen que tener un talonario de contingencia que es tener permanencia en el establecimiento y otro que lo va a llevar el vendedor claro porque supongamos que si la actividad económica que se está llevando a cabo se adhiere a ese artículo 8 que debe ser obligatoriamente el uso de máquinas fiscales y tienen un vendedor en la calle entonces este vendedor debería tener su talonario de contingencia identificado por esa palabrita seria y los usuarios de máquinas fiscales a partir de cuándo porque es una pregunta mira yo soy emprendedor y estoy iniciando mi negocio ya debo adquirir la máquina fiscal o tengo un año porque mucha gente dice tengo un año para usar talonario de formato entonces imagínate a partir de cuándo si constituiste la empresa hoy a partir de cuándo debes adquirir la máquina fiscal si eres usuario de ese tipo de facturación exacto si aplicas para tener máquina fiscal como forma de facturación exclusiva en el artículo 8 que ese es el mayor error que cometen a veces que no leen completa la ley sino un artículo nada más aunque sabemos que estos tipos de programas iniciativas no podemos abarcar todo lo que dice una norma porque es imposible si aquí solo estamos ojo aclarando dudas lo más común puntuales puntuales y tratando de dar como tips un tip para que ese anillo de la curiosidad vayan y que pueden ampliarlo en cada uno de los artículos que estamos nombrando acá mira en el artículo 8 estipula que tiene que tener concurrencia de tres circunstancias primero que supere ingresos anuales de 1500 unidades tributarias ahorita esas 1500 unidades tributarias es irrisorio son 13500 bolívares bolívares a la tasa o sea a la fecha que estamos grabando este episodio la unidad tributaria está en nueve bolívares exacto porque este episodio se va a publicar en las redes y de repente cambia la unidad tributaria y la gente dice esa no es y si va a salir alguien a decirnos esa no es la unidad tributaria entonces también tiene que venderle mayormente a consumidor final mayormente y tres que cumplan con las actividades enmarcadas en ese mismo artículo 8 que es una serie larga de actividades que están allí son varios literales son varios literales pero la disposición transitoria tercera de esa misma providencia administrativa 071 nos estipula que para aquellos contribuyentes que empiecen actividades posterior a la entrada en vigencia de la providencia administrativa 071 que recordemos que fue en el año 2011 8 de noviembre del 2011 exactamente todo lo que se constituyan a partir de la entrada en vigencia de ese señor de la providencia 071 tendrán que cumplir que mayormente le venda a consumidor final y que cumplan las actividades enmarcadas en el artículo 8 sin importar la cantidad de ingresos obtenidos al año y decir yo me constituyo hoy empiezo a realizar mi actividad ya yo tengo que transmitir de forma inmediata lo que es la adquisición de la máquina fiscal claro que eso no o sea no tienes un plazo no hay un plazo establecido sino a partir de que si cumples con estas condiciones tienes que adherirte a ese medio de facturación yo soy un restaurante los restaurantes tienen que comenzar de plano con la máquina fiscal sin importar el ingreso que uno va para un restaurante y muchas veces ni siquiera le dan no le emiten una factura no le emiten nada solamente un papelito aquí tal cual y ojo este tipo de contribuyentes aparte de comprar la máquina fiscal que es costosa también tienen que tener los talonarios de contingencia y los talonarios de notas de débito y notas de crédito que también tienen que tener que tienen que imprimir con una imprenta autorizada valga la redundancia ¿sabes? ahí hay un punto que que bueno es súper súper digo yo para mí súper importante porque parece que a diario o sea como que nunca hubiese quedado claro el tema de la facturación en divisa y es importante que aquí si te extiendas un poco en esta explicación porque son muchas las dudas que que nos llegan con respecto a este tema y la pregunta básica es ¿se puede facturar en divisas acá en Venezuela? claro ¿bajo qué medio se puede facturar aquí? bueno mira acá en Venezuela desde la entrada en vigencia de la ley de IVA estipula la posibilidad de facturación en moneda extranjera ok solo que hay que cumplir lo que indica el artículo 25 de la ley de IVA el artículo 38 del reglamento de la ley de IVA que desarrolla lo que dice la ley y podemos facturar tranquilamente en divisa y colocar lo que se conoce esa nota marginal al tipo de cambio oficial oficial ojo con eso porque muchos creen que pueden tomar cualquier otro tipo de cambio en operaciones internas entonces colocamos el tipo de cambio hacemos mención del tipo de cambio y colocamos su equivalencia en bolívares entonces facturas en divisa y debes obligatoriamente hacer la coletilla con el tipo de cambio se puede hacer pero no se puede olvidar nunca la coletilla nos han llegado casos como que es al revés o sea yo facturo en bolívares y te hago la coletilla en divisa se puede bueno mira tanto el artículo 25 el habla menciona como primera opción la moneda extranjera y que se tendrá que presentar o representar lo que es la moneda nacional como segundo cambio oficial pero más que todo eso lo he visto yo en algunos sistemas computarizados que lógicamente están parametrizados y va a contabilidad entonces si yo emito una factura en dólares aunque coloque la coletilla me pasa la contabilidad no me hace la transformación al bolíva entonces algunos especialistas algunos programadores han tomado la opción de invertir te colocan en bolívares y la coletilla en dólares aunque la providencia humanitativa 071 nos indica en el artículo 13 nos indica que debe colocar ambas cantidades ok no nos dan un formato que si lo puedes colocar aquí arriba o lo puedes colocar aquí abajo no ambas cantidades haciendo indicación al tipo de cambio al tipo de cambio del día de la fecha de la facturación exactamente pero eso es más que todo lo que está sucediendo igual como las máquinas fiscales las máquinas fiscales también deberían emitir facturas exacto que está pasando allí porque normalmente vemos facturas en divisas pero tipo formato o forma libre exacto que pasa con los que emiten o los que tienen que adherir al medio de facturación de impresoras o máquinas fiscales también tienen que reflejar esa coletilla por ley está establecido allí pero que pasa con ello en esta parte es más un impedimento técnico recuerde que esos softwares se han tratado de adaptar a Venezuela pero no son softwares creados en Venezuela ok aquí es mejor que tú para saber eso exactamente no son softwares acá realizados en Venezuela sino acá lo que se ha tratado de modificar en gran medida la distribución como pasó con el IGETF sí el IGETF claro no es materia no es del tema no es tema pronto hablaremos del IGETF pero veo que allí muchas empresas le costó adecuarse pegar ese que esté ahí en la factura porque no sabían dónde ponerlo entonces eso se colocó allí medio se puso ahí un parámetro claro porque ahí es importante también este hablar que el IGETF debe estar plasmado en la factura aunque es tema de otro capítulo de otro episodio pero también debe estar plasmado en la factura bien sea formato forma libre o impresora de máquinas fiscales entonces fue un una odisea que yo creo que se tardaron aproximadamente tres meses o más en adaptar esa máquina de impresora fiscal para adherir el IGETF imagínate este aspecto técnico para adherir el tipo de cambio oficial no lo que sucede la máquina fiscal te imprime en multimonedas yo puedo imprimir en dólares puedo imprimir en euros el problema es la máquina fiscal en el software y en el espacio en el espacio mayormente veo la complicación mayormente es que yo puedo imprimir en dólares pero no puedo colocarle otra parte en bolívares una cosa es multimoneda y otra cosa es tener dos monedas habitando en una misma factura entonces allí hay más que todo es un impedimento técnico que se ha venido solucionando de esta forma por eso que ustedes ven en cualquiera en City Market mira te voy a comprar un teléfono te lo pago en dólares y me invité la factura en bolíva el tipo de cambio o utilizan el talonario de contingencia para este tipo de facturación no deberían utilizar talonario en contingencia ¿por qué no lo debían utilizar? porque la máquina está operante la máquina está operante pero es cierto que no puede emitir un parámetro de la moneda pero yo en lo particular esa es mi opinión no deberían utilizar la máquina el talonario de contingencia para emitir una factura tan solo para colocar la coletilla exactamente ¿y cuándo se puede aprovechar una factura emitida en el extranjero? bueno si es bienes o si es bienes cuando pase por la aduana nacionalización hay que dejar eso claro nacionalizado tenemos el sistema de courrier pero ya eso es algo que realmente no es tan vamos a decirlo de esta forma no es tan tan legal porque eso es más que todo para traerse una mercancía o traer algo muy pequeño consumo propio o sea no es para el comercio yo si me traigo una mercancía porque voy a vender 100 200 computadores eso tiene que pasar por aduana claro nacionalizado yo lo meto por otro lado se podría y una vez que pasa por aduana es que procedes aprovechar de esas facturas porque yo me hace mi DUA X Y o Z y ahí por allí ya yo puedo aprovechar mis créditos fiscales puedo aprovechar los gastos el impuesto pagado en aduana y lo nacionalicé claro en el caso de la exportación de servicios eso tema un poquito también bastante complejo complejo pero el responsable es el receptor de servicios el responsable es el receptor de servicios y lo que dice el reglamento de la ley de IVA la factura propia emitir una una factura propia para poder reconocer ese IVA que no es que el el que te está prestando el servicio no está domiciliado en Venezuela no lo puede honrar o pagar entonces quien es el responsable yo como receptor de ese de ese servicio pero como le conté porque el servicio no se puede nacionalizar entonces ese método el que se tiene que hacer para ese tipo de ese caso exactamente pero esos casos como yo siempre lo he lo he dicho que a veces me lo preguntan mucho por redes sociales yo puedo dar este planteamiento de forma ligera pero no se puede dar una asesoria sin conocer el caso de la persona porque a veces lamentablemente una persona hace una pregunta no entendió el procedimiento no sabe si el el que está prestando el servicio está o no está dentro de de nuestro país entonces uno no le puede decir con claridad a través de una pregunta por redes sociales mira aplica tal procedimiento porque como es un procedimiento esto es raro porque no tenemos todos los elementos para poder identificar qué tipo de servicio él está recibiendo que de hecho nos pasó reciente Andy explicaba en redes que bueno que el tema de 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 traerse la mercancía puerta a puerta no era un tema legal que había que pasar por aduanas y bueno eso creó cualquier cantidad de controversias porque la gente confunde esto de que bueno pero es que yo tengo una empresa que se encarga de esto de traerme la mercancía y por ende ya está nacionalizado y la verdad es que no es así entonces siempre esos son casos que se tienen que analizar de forma muy detallada y lamentablemente ahorita en las redes sociales muchos de nuestros seguidores nos ven como vamos a decirlo de esa forma quizás suena un poco duro pero a veces se enfocan solo en los consejos los tips como que si eso fuera una asesoría eso es algo general que es un digamos un contenido muy generalizado no es una asesoría pero una asesoría como yo siempre le he dicho y le he hecho broma por las redes váyanse hacia nuestra oficina igualmente porque por lo menos yo no soy abogado conozco las leyes porque he tenido que contratar abogados que me aclaren o que me hagan el proceso asesoría pero a veces un contador un economista o un asesor fiscal también tiene que contratar los servicios de un abogado hay cosas que como como asesor o contador no vamos a saber más ojo y que como contadores al ver cada uno de los casos que se nos presentan podemos ser contadores los dos pero cada uno puede tener una opinión distinta y eso es importante que la gente lo entienda porque a veces en redes sucede que te estoy dando un tic pero sobre un caso muy particular que yo te estoy educando y salta otro no pero es que no es así que yo lo hago tú tienes una perspectiva yo tengo otra y yo te estoy mostrando mi perspectiva exacto mi perspectiva y digamos la práctica de cada uno del caso que tengo en la mano o sea no puedo ir en contra de lo que tú dices o no o desaprobarlo porque es que yo tengo un caso en particular el caso que sucede ante ayer o hoy fue que se lanzó el video de la represión de estados financieros en economía hiperinflacionaria recibí por whatsapp una una crítica colocándome diciéndome pero acá en Venezuela los INPC emitidos por el banco central nos muestran la realidad como hacemos en ese caso y bueno yo te estoy hablando que aquí tienes que represar los estados financieros que generalmente esos INPC lo emite el banco central para la represión y tú lo usas pero si no estás satisfecho del resultado que te dio por eso INPC bueno contrata una empresa que te haga un estudio en mercado y busques unos INPC más adecuados claro pero tampoco te puede saltar los principios que establecen las normas internacionales de promoción financiera pero bueno es otro tema cuando se debe emitir notas de débito y notas de crédito que mucha gente a veces también confunde el tema de la emisión de notas de débito y notas de crédito con la fulana nota de entrega ok mira la nota de débito y de crédito se emite cuando existe algún ajuste del precio ok cuando existe una anulación parcial o total de un documento ok cuando existe artículo 51 del reglamento de la ley de IVA ajuste de precios por variaciones de tasa de cambio tipo de cambio que es el más común ahorita en la mayoría de las notas de débito que yo he visto en la oficina es por variación en el tipo de cambio cuando son empresas que venden a crédito más que todo o prestan servicios que también son cobrados por anticipos entonces cuando varía el tipo de cambio es que se emite la nota de débito y que hay que dejar claro que tanto la nota de débito como la nota de crédito es de uso independientemente del medio de facturación o sea todas las pueden usar exacto y que tienen que estar debidamente impresos en los formatos autorizados por el CENIA en el caso de las máquinas fiscales hay algunas máquinas fiscales que te pueden emitir una nota de crédito pero otras no en el caso que no la puedan emitir ellos tienen que tener igualmente su talonario nota de crédito y nota de débito para esos casos ok y en el caso que se pierde una factura que por ejemplo ha sucedido que el cliente Andy se me perdió la factura de compra ¿qué se hace en esos casos? bueno mira el artículo 43 de la provincia administrativa 071 si no me falla la memoria que sea el número 43 pero yo creo que con tantos números y si no por ahí cualquiera nos hace un comentario es el número tal mira no se equivocó el número 43 tal pero creo que estoy casi de seguro nosotros igual lo ponemos acá en el copia tranquilo bueno ¿qué tipo yo puedo certificar la copia de una factura? ok pero esa certificación no puede hacerse a la ligera es que el contribuyente el que recibió la factura la votó tiene que ser una causa que no sea imputable la responsabilidad del receptante de esa factura es decir el muchacho lamentablemente se le dio la factura se fue hacia su casa lo asaltaron le quitaron los maletines y lloraron todos los documentos esa es una causa no imputable al receptor de la factura ok pero si yo le emito la factura a ese a ese cliente y él por irresponsabilidad la votó la metió en el carro se le rompió ya esa es su responsabilidad yo no le puedo certificar una copia por algo que está bajo su responsabilidad ¿quién certifica esa copia? la certifica el emisor de la factura ok si yo te genere una factura de venta o sea de mis servicios y tú la pierdes yo certifico que te la entregué y te entrego una copia me entrega la segunda copia la copia que dice esa sin derecho a crédito yo la puedo certificar pero esa certificación debe estar amparada por una carta de posición de motivo donde el receptor de la misma emita bajo fe de juramento a la circunstancia por la cual perdió esa factura que no sean imputables a él ¿por qué? porque eso trae implicaciones legales totalmente porque puede ser que yo aquí te te certifique tu factura va a la persona el receptor de la misma se aprovecha su crédito fiscal pero alguien por allí en la calle se consiguió esa factura bueno pero igual no tendría o sea no está dirigida a ese otro que se le encontró sí exactamente pero no pero en un reparo te pueden pechar ese costo o ese gasto si te aprovechaste un crédito y no tienes el físico sí o sea eso es lo que me genera incertidumbre preocupación como le explicas al fiscal mira yo perdí la factura y aquí tengo una certificación de la copia de la copia pero tú tienes que tener la carta de posición de motivo de la circunstancia por la cual fue perdida ok esa factura ok esa certificación no es que la voy a llevar al CENIA mira esto me ocurrió me entregaron una certificación no por eso se la entregas tú directamente al receptor perfecto lo que sí lo que yo he recomendado siempre que si te roban la factura y otra persona se la puede conseguir por otro lado ponga la denuncia sí ahorita todo hay que denunciarlo todo tú sabes que antes cuando existían las noticias en papel en periódico yo veía muchas facturas publicadas eso se debe a que se hacían pererratas y publicaban las facturas ¿te acuerdas? no sé si te acuerdas de la parte de los clasificados él se debe acordar más que nosotros por los clasificados no se lo sabía no me dejes mal tú eres un poquito más viejo que yo un poquito más viejo realmente no me acuerdo haberla visto en los clasificados yo antes no veía muchos clasificados pero como te comenté si a mí me roban la factura yo tengo que ir a ese ICPC a poner la denuncia ¿por qué? porque se han visto muchos casos que personas toman una factura de cualquier cliente tiene un amigo en una imprenta o en otra imprenta y te hacen un talonario y venden esos talonarios que son fraudulentos para rebajar y ese es tu soporte de que tú hiciste la denuncia mira yo hice la denuncia ¿por qué? porque ¿qué sucede en esos casos? yo tengo que dar una constancia de que mira a mí me robaron una factura que provenía del talonario tal y ahora resulta que por allí hay unos locos en carretera teniendo unos talonarios de mi empresa wow lo importante de hacer la denuncia eso es lo que yo si sucede igual como los libros nosotros también teníamos un caso particular en estos días si los libros legales cuando se pierde cualquier información de la empresa no entra en el tema pero también se debe hacer denuncia porque quien tenga por lo menos el libro accionista en posesión y se firme en unas acciones ya tiene posesión de las acciones de la empresa exactamente y lógicamente también hay que proteger la integridad de ese accionista totalmente tú no sabes qué información pueden ellos ver allí en ese libro donde puedan secuestrar a la persona etcétera porque hay muchas cosas que actualmente uno tiene que tener mucho cuidado y que la gente se toma muchas cosas a la ligera ay perdí una factura que tanto exactamente pero lo que no saben es que tú pierdes una factura y no le pides al proveedor que te la certifique porque la perdiste por causas que no son imputables a ti o lamentablemente llovió ese día y bueno se te mojó y la perdiste se te fue por por la calle se perdió bueno certifícame mira yo te explico los motivos por el cual no es mi responsabilidad pero yo necesito esa factura certificada para poder aprovecharme mi crédito fiscal y poder aprovecharme mi coste no y de esa manera también informas a esa persona de que bueno una factura tuya anda por ahí rodando mira me la robaron se perdió pero ten cuidado yo puse la denuncia pero tienes que tener mucho cuidado sobre eso y con respecto a la facturación por cuenta de terceros es un tema que no se escucha poco pero existe bueno es un tema bastante amplio pero en palabras la coloquia podemos decir que yo te solicito a ti que me prestes tu factura y me facture un servicio porque quizás en ese momento yo me quedé sin talonario mira factúrame allí llame la segunda el favor facturarme por cuenta de terceros pero siempre como lo he indicado ese procedimiento hay que leerlo siempre en el artículo 10 de la ley de IVA donde está la facturación por cuenta de terceros como es el procedimiento allí también existen qué tipo de entidad o qué tipo de servicio se puede facturar por cuenta de terceros aseguradoras etcétera también está lo que son las agencias de viajes ellos también facturan por cuenta de terceros todo el aprovechamiento del IVA exactamente eso es un sistema eso es un tema bastante amplio de cuentas por terceros porque hay cosas en la ley que se tienen que analizar bien a la empresa ok igual como es el caso si me permite hacer la colación de la provincia administrativa 0032 ok que muchos y eso hay que hacer un llamado de alerta en las redes sociales que muchos piensan que yo puedo utilizar una facturación digital ah si eso es importante aclararlo menos mal lo mencionas yo vendo cualquier producto que sea yo puedo eh contratar una empresa para que me haga la facturación digital eso es totalmente falso ok lo que pueden facturar de con un medio alternativo son aquellas empresas que están enmarcadas en la provincia administrativa 032 en el artículo 2 aquellos servicios que prestan esos servicios taseo urbano eh telefonía eh básica sí cantebe telefonía móvil digital movistar otras ese tipo de empresas si esto no es para todo el mundo eso no es para todo el mundo y además tienes que demostrar que tú vas a facturar o tienes más de 10 mil clientes claro son para facturaciones masivas exactamente entonces por ejemplo este esta empresa que compró la filial acá en venezuela de direct tv ellos compraron esa filial pero ellos tenían su eh su cartera de clientes los los suscriptores claro que eran 3 millones y algo bueno ellos fueron al señal porque hay que solicitar la autorización fueron al señal y se pidieron la autorización para poder emitir ese tipo de facturación pero ese tipo de facturación no es para todos si porque tenemos clientes que nos llegan y nos dicen oye pero que otro soleto está venezuela que si no se hace en panamá si no se hace en eeuu y no puedo yo elegirme una facturación en digital y definitivamente claro pasa que aquí confunden mucho la palabra lo que es facturación digital un medio alternativo porque una facturación digital yo un software sin base sin mucha base de datos le invito a la factura de forma digital la factura electrónica ya es otra cosa muy distinta es la que aplica la DIA en Colombia la SUNA en Perú que ya es algo más tecnológico que son lo que ellos conocen como la papeleta de ingreso eso es algo mucho más tecnológico de lo que está planteado la 032 acá en Venezuela actualmente no hay una norma que estipule facturación electrónica como tal solamente la 032 que habla de un medio alternativo y que no aplica para todos y que no aplica para todos es solamente para aquellos servicios masivos contemplados en el artículo 2 bueno bueno ya para ir cerrando nosotros le hacemos esta pregunta a todos los invitados nosotros te conocemos a ti desde hace muchos años de hecho para los que no saben Xavier para nosotros aparte de amigo colega ha sido prácticamente un mentor para mi fue mi jefe como jefe no es muy bueno entonces wow que yo sé que el éxito es súper subjetivo pero nosotros te conocemos desde hace desde hace años y sentimos que bueno lo que estás haciendo me parece que es sumamente exitoso ¿qué es para ti el éxito y qué consejo le dejas digamos a esta generación de relevo porque la mayoría de nuestros seguidores acá son o colegas que se están recién graduando o estudiantes o colegas que tienen años siendo trabajadores bajo relación de dependencia y se quieren independizar entonces también hay pequeños empresarios vale sí sí hay empresarios pero qué consejo le das a esa generación de relevo a los que nos van a reemplazar a nosotros bueno mira actualmente a todos tienen que uno leer las leyes que es aquí nosotros decimos un planteamiento entonces no busco el artículo mencionado me quedo solamente con lo que me dijeron porque todos somos seres humanos yo por lo menos acá me entró el miedo y dije algo erróneamente pero allí es donde entra esa curiosidad de cada uno de los muchachos hoy en día todos los estudiantes tienen que tener esa curiosidad y el éxito como tú dices es algo subjetivo hay personas que bueno tienen más éxito otros menos pero realmente que lo que les sucede es la capacidad de aprendizaje mientras más tengamos la mente abierta más vamos a poder aprender y mientras más aprendemos más podemos tenemos herramientas para poder tener un éxito acá en Venezuela todavía muchos dicen bueno mire es imposible con el señal como está trabajar no hay nada imposible si tú crees que es imposible es imposible claro que le permite el señal con esta lo bueno de lo que está sucediendo con los organismos públicos el señal etcétera bueno que si nosotros observamos que un organismo público me solicita una información que hago yo busco la ley a ver si esa información que me están solicitando está parada por la ley claro que sí ah que no me han hecho caso porque voy no me hacen caso bueno pero tú sabes que lo que tú estás haciendo es correcto eso es lo que yo siempre le digo a todos los muchachos jóvenes que nosotros también somos jóvenes yo soy una muchachita tampoco tenemos tanta edad pero lo importante es eso aprendan a no quedarse con lo que le dijo un funcionario recuerden las opiniones de un funcionario no es fuente de derecho es correcto porque ellos también son personas son seres humanos y se pueden equivocar es así nos equivocamos todos nos equivocamos todos por ejemplo hay uno que mira tráeme el libro a un sujeto pasivo especial tráeme el libro de la última declaración de impuestos sobre la renta y el libro adicional fiscal y bueno yo te lo puedo traer porque yo no estoy yo no estoy haciendo como agocionar pero ya la línea me obliga a hacerlo entonces no me puedes sancionar por eso ni me puedes obligar ni me puedes sancionar es así bueno Javier gracias nuevamente por venir a Cápsula Profesional acá siempre vas a ser bienvenido como eres bienvenido en nuestra oficina espero que esta sea la primera de muchos episodios que grabemos juntos y creo que sí porque tú eres bueno en muchas áreas bueno trato de de mejorar cada día no es que no me creo un gurú vamos a aprovechar este espacio para que dejes acá tus redes sociales lo que estás haciendo actualmente este capítulo se está grabando en el mes de agosto 2023 sin embargo puedes tener este espacio para hacerte publicidad con lo que estás haciendo actualmente y para que te siguen también en tus redes sociales bueno me pueden seguir por el IRMI venezuela así como se escribe arroba el IRMI venezuela por instagram en facebook Varga Tarantino asesor también tenemos un grupo de ya vamos para 10 mil wow suscriptores de facebook ¿cómo se llama el grupo? en defensa de la profesión del CPC yo creo que todos ya muchos de nuestros seguidores le den conocer también lo tenemos por tele con el mismo nombre y por whatsapp con el mismo nombre perfecto quiero ampliar un poco para TikTok pero todavía no me ha dado el tiempo para poder ampliar TikTok pero también TikTok lo pueden conseguir como arroba el IRMI venezuela igual como está en internet así es no dejen de seguirlo es muy bueno da muy buenos tics es muy bueno también educando y bueno si este episodio te pareció que fue excelente o te agregó valor en ti te agregó valor no dejes de suscribirte darle like y compartirlo para que lleguen muchas más personas y por supuesto pues pueda nutrirse de toda la información que acá compartimos hasta la próxima entrega hasta luego no dejes de suscribirte y Gracias por ver el video.